La diferencia en términos de alfabetización digital de los maestros y de los estudiantes es un fenómeno global. Y es un fenómeno global que nunca se había producido en la historia, en el grado en que se está produciendo ahora. Es decir, nunca ha habido tanta diferencia entre el modo en el que fueron alfabetizados los padres y los maestros respecto del modo en el que se están alfabetizando los hijos y los estudiantes. Padres y maestros que fueron alfabetizados en la cultura del libro tienen que dar instrucción, tienen que dar formación, tienen que asesorar a hijos y a alumnos que pertenecen a una cultura diferente, a la cultura de la hiperconectividad. Hay gente que lleva una imprenta, una radio y una televisión en su bolsillo. Y hay gente que por el hecho de tener esa tecnología en las manos, como decíamos hace un momento, no se puede asumir que sepan cuáles son las consecuencias que tiene lo que llamamos huella digital. Es decir, el rastro que deja la actividad que ese usuario desarrolla en las redes, compartiendo fotografías, estados vitales, etc. cuando el día de mañana sean examinadas esas huellas digitales, por ejemplo en una entrevista de empleo. El 86% de las empresas, en un estudio que salió la semana pasada en España, reconocen estar utilizando los perfiles en redes sociales de los candidatos en las entrevistas de empleo y el 28% rechaza a candidatos por las cosas que han visto de ellos en las redes. Esto es alfabetización digital, simplemente no es saber cómo compartir un selfie o hacer una foto y compartirla, sino qué impacto tiene el agregado de cosas que estamos compartiendo respecto a nuestras oportunidades futuras. ¿Cómo se salva esa brecha? ¿Cómo se salva la brecha entre los padres, los maestros y los hijos y los alumnos, que como decían, nunca ha sido tan grande como la que existe ahora mismo? Bueno, fundamentalmente aprendiendo con ellos. Cuando hacemos referencia al tema del cambio cultural, este también es un cambio cultural que tienen que asumir los padres y que tienen que asumir los maestros. Porque insisto, por primera vez en la historia ocurre que los más jóvenes, en un asunto que es de importancia vital, en el sentido literal de la palabra, tienen más experiencia que sus padres o que sus maestros. Porque antes cualquier asunto vital que te afectara, cuando lo comentabas con tus padres y tus maestros, ellos ya tenían esa experiencia de haber perdido un amigo, de haberse alejado de casa, o de haber perdido un trabajo, lo que a ti te ocurriera, a mí ya como padre o como maestro me ha ocurrido y tengo un background para orientarte. Pero esta es la primera vez en que hay asuntos vitales que tienen que ver con relaciones amorosas, que tienen que ver con situaciones laborales, que tienen que ver con relación de información, etc. en los que se sienten indefensos los padres y los maestros frente a problemas que diariamente están plantados por usarlo. Bueno, el reto es de nuevo formativo, el reto educativo, el reto es alfabetización digital, también para los que tienen que ayudar a las generaciones más jóvenes, y una de las claves es aprender con ellos. Yo puedo hacer lo que hago siendo un gutenbergiano, no un nativo digital, sino un nativo gutenbergiano, puedo hacer lo que hago y dedicarme a lo que me dedico porque he aprendido y estoy aprendiendo sistemáticamente de mis propios estudiantes, de los problemas que ellos me plantean y de las soluciones que ellos se encuentran a los problemas que yo les planteo.